Para ellos es una fuente de empleo. En Burritos acarrean agua del manantial de la entrada de Naolinco a las casas. Son vecinos de este pueblo mágico que están preocupados. La sequía les complica su trabajo, pues al bajar el nivel del manantial, menos garrafas llevan a los hogares. Ahí vamos ahorita, todavía hay una poquita. Pero ahorita no tardando, empieza a escasearse por el tiempo del calor. Oiga, ¿y qué fechas son que se baja el agua aquí? De esta fecha para adelante son tres meses. Tres meses. Marzo, abril, hasta mayo. Esas son poquitos. Sí, sí hay, de hecho hoy no cayó ni antiel. ¿Ahorita ya está cayendo? Sí, ahorita poquita. ¿Cada cuánto vino escase el piso? Cada tres días o cuatro. O sea, como vamos se ve que sí, va a haber mucha seca. Y es que sí, la temporada de estiaje en Naolinco se presenta con mayor intensidad durante abril y mayo. Y por la necesidad de tener ingresos, deberán esperar horas para llenar unas cuantas garrafas y repartirlas en el pueblo. Aquí, aquí hacemos cola, cargamos todo el día para estar cargando, pero ahí estamos. ¿Se vienen a hacer más tiempo? Ajá. ¿Y usted ocupa el agua para su casa o para...? La repartimos al pueblo. Plantamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Te esperan? Esperamos, horas, dos horas, tres horas. ¿Para surtir? Sí, para surtir. Repartir agua en burritos por todo el pueblo es una tradición de Naolinco, que aunque en esta temporada se ve afectada, los pobladores hacen todo por conservarla y más aún, por mantener este manantial aún con vida. En las imágenes Daniel Paez, Ángel Hernández, Fuerza Informativa Azteca.